El presidente de la Junta Departamental de Artigas, escribano Alejandro Silveira, consideró el fin de un largo proceso para la expedición de títulos de propiedad a lo que calificó de un nudo gordiano y explicó que no es un logro de una administración municipal en particular. No es un logro de una administración en particular, desde el año 2000 y poco, cuando se comenzó con el tema del asentamiento, se sabía que un día iba a llegar el momento de las escrituraciones, el plano que podía facilitar esto recién estuvo pronto a principios de este periodo, ustedes se recuerdan, han sonado el caso de las firmas y toda aquella investigadora que hubo, y un nudo gordiano que el PIAI no sabía cómo solucionar, eran los fondos para pagar a los escribanos para hacer la escritura y los gastos que eso ocasiona. Por supuesto que finalmente se encontró una solución por parte del PIAI y del Ministerio de Vivienda, y bueno, se comenzaron primero con un reglamento que estuvo más de un año en la Junta, que yo digo siempre que las demoras muchas veces son productivas, en este caso fue productiva porque se realizaron muchas modificaciones, logramos cambiar algunas formas de cómo se iba a escriturar, el precio de cómo se iba a establecer, recordamos que se preveía cobrar tres o cuatro veces el valor de la tierra, algunos de los vecinos, establecimos un sistema de subsidios, propusimos que fuera por el valor real de catastro, y bueno, finalmente fue apoyado por todos, por unanimidad de la Junta, y la Intendente también lo suscribió, o sea que fue un trabajo que fue llevando de concientización, y luego con posterioridad se constituye una comisión de seguimiento, hay un trabajo de la comisión de asentamiento, que está el ingeniero Nario, la escribana Clara Maldonado, la asistente social Saldaña, y otra persona que no recuerdo el nombre y no quiero olvidarme, no, la escribana Simón, no, la escribana Simón es la presidenta de la asistente escribana en este momento, y todo ese trabajo de los censos, de determinar quiénes son los beneficiarios de la escritura, llegó a la primera aprobación de las 76 carpetas por parte de la Junta, desarrollado y pintadito, y bueno, llegamos a este momento, o sea que hay una participación de toda la clase política en esto, es algo que atravesó los tres gobiernos del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio, y si llega este momento algo que comienza y que va a seguir, sea quien sea el próximo gobierno.